¿Acaso mis hijos murieron por la ciega y maldita suerte? ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Imbécil! ¿Te crees que quieres venir aquí? ¿Convertirte en padre? ¿Empezar de nuevo? Así no es como funciona Eres un destructor como yo Tienes que darle más rápido No le di al botón ¿Qué? No, yo diré cuando hayamos terminado No me iré hasta ver quién realmente eres Está brutal esta hora ¡Qué jodida locura es esto! ¡Me está encantando! No, yo diré cuando hayamos terminado ¡Lo revivió! No, increíble Convertirte en padre y pasar página La cosa no funciona así Eres un destructor como yo ¡Joder! 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 ¡Loco! ¡Es cine! ¡Es cine! ¡Nos levantamos y aplaudimos! ¡Es cine! ¡Verdadero tú! ¡Levántate! Fue cine ¿Fue suerte? ¿Acaso mis hijos murieron por la ciega y maldita suerte? ¡Oh, los reno, eh! ¡Infácil! ¿Te crees que puedes venir aquí, convertirte en padre, empezar de nuevo? ¡No, no me creo nada! ¡Así no es como funciona! ¡No me creo nada! ¡Eres un destructor, como yo! ¡No me creo nada! ¡Lleva! ¡No! Amigo, perdí la... ¡Perdí la del círculo! ¡Ja, ja, ja, no! ¡Yo diré cuando hayamos terminado! ¡No, no, no, no! ¡Seguí a volver, me revivió! ¡Me revivió! ¡Me revivió! ¡Me revivió! ¡No, amigo, tan enfermo! ¡Hijoputa! ¿Crees que puedes venir aquí, convertirte en padre y pasar página? ¡La cosa no funciona así! ¡Horda de mierda! ¡Como yo! ¡Aaah! 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 ¡Olvídate! ¡Yo decido cuándo se acaba! ¡Aaah! ¡Me cago! ¡No me iré hasta ver al... ¡Me ha matado y me ha resucitado con un electroshock al gordo de mierda! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Olvídate! ¡No! ¡No! ¡Me ha caído! ¡Yo diré, encontrarnos la postura! ¡No me digas a ver quién realmente eres! ¡Me encantó! ¡Eso talla está muy bueno! ¡Muy guapo está el diseño, tío! Con su mango corto Uff, no he fallado, ¿verdad? ¿He fallado? ¿Qué dices? Ah, no, 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 vale, vale Me ha revivido Me ha revivido Con una descarga en el corazón Eres un destructor Oh, en serio No, yo diré Cuando hayamos terminado No me irías ¿Quién realmente es? ¿Era parte de? ¿En serio? Mis hijos murieron por puta suerte Vamos ¡Imbécil! ¿Crees que puedes venir aquí? Convertirte en padre y pasar vagina La cosa no funciona así Eres un destructor como yo Olvídate Yo decido cuándo se acabe ¡Ahora sí! ¿Acaso mis hijos murieron por la ciega y maldita suerte? ¿Qué? ¡A la mierda! ¡Imbécil! ¿Te crees que puedes venir aquí? Convertirte en padre Empezar de nuevo Así no es como funciona ¡No puedo creerlo! ¡Lo estoy deteniendo! ¡Como yo! ¡Ah! ¡Ah! No me jodas que me mató ¡No! No me jodas ¡No! Yo diré Cuando hayamos terminado Me estás jodiendo ¡Levántate! ¿No me jodas el smash? ¡Oh, no! ¡Yo digo cuando estamos terminados! ¡Wow! ¡Como se ve ese martillo por el amor de Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Empezar de nuevo! ¡Así no es como funciona! ¡Eres un destructor! ¡Como yo! ¡Jojo! ¡Qué detalle que tiene esto! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Yo diré Cuando hayamos terminado Impresionante No me iré Hasta ver ¿Quién realmente eres? ¡Levántate! Bueno, acá Él podría haber terminado la lucha Tranquilamente, ¿no? Dejarnos con vida No era una opción, la verdad Por eso no tengo que regalar subs, ¿eh? ¡Hostia, es que guapo! Pucha el círculo que hay No te dejes ¡Impécil! ¿Te crees que puedes venir aquí? ¿Convertirte en padre? ¿Empezar de nuevo? Así no es como funciona Eres un destructor Como yo Te voy a sopar Te voy a sopar la panza, ¿eh, güey? Te voy a sopar la panza ¡Eperate! Chale, gente Me vencieron ¡No! Yo diré Cuando hayamos terminado ¡Hola! No me iré Hasta ver ¿Quién realmente eres? Déjame dormir un rato, Thor ¿Te crees que puedes venir aquí? ¿Convertirte en padre? ¿Empezar de nuevo? Así no es como funciona Eres un destructor Como yo ¡Ah! No Yo diré Cuando hayamos terminado No me iré Hasta ver ¿Quién realmente eres? ¡Nos revivió! ¡Nos mató! ¡Nos mató y nos revivió! ¡Nos mató! ¡No mató! ¡No mató! ¡Nos mató! Un destruyente, como a mí. Espera, ¿qué? Oh, no. Yo lo digo cuando estamos terminados. ¿Acaso mis hijos murieron por la ciega y maldita suerte? Mira, Kratos frenando el Milded. No, no puede. Venir aquí, convertirte en padre, empezar de nuevo. Así no es como funciona. Eres un destructor, como yo. ¡Tome, Roberto! ¡Oh! Casi, casi, casi. Uy, perdimos. Bueno. No, yo diré cuando hayamos terminado. Régresalo, regrésalo, regrésalo! ¡Furia Esparta! ¡Furia Esparta! ¡Qué bueno estuvo eso! ¡HOLY SHIT! ¡HE STOPPED THE HAMMER! ¡HE STOPPED THE HAMMER! ¡Oh, DUMB ASS! Ok, yeah, that was kind of funny. Become a daddy. Get a clean slate. That ain't how it works. You're a destroyer. Whoa. What a thing to say to Kratos. I can't believe he's pushing it back. Oh, no. He didn't do it. Wait, I died? Oh, no. I say when we're done. Whoa. What? I'm not leaving until I see the real. Oh, I can't believe he did that. I can't believe he did that. ¿Acaso mis hijos murieron por la ciega y maldita suerte? Ja, 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 ja. ¡Ni siquiera, hermano! ¡Imbécil! ¿Te crees que puedes venir aquí? Convertirte en padre. Empezar de nuevo. Así no es como funciona. ¿Quién dice que no? ¡Es un destructor, como yo! Inténtalo. Inténtalo. ¿Qué? ¿Le estoy metiendo? No. Yo diré cuando hayamos terminado. ¡Ah! Lo revivió. No le iré hasta ver quién realmente eres. ¡Qué mamón, eh! ¡Levántate! ¡This fight goes hard! ¡Ah! Wait, what? Wait, what? Oh, no. I say when we're done. Oh, damn! I was about to say. I was like, I didn't lose. You think you can come here? Become a daddy. Get a clean slate. ¡El pasado no se acaba! You're a destroyer, like me. Oh, no. I say when we're done. ¿Oh? I'm not leaving till I see the real you. Get up! ¿Eso tenía que pasar? ¿Qué coño? Good luck. Did my son die to blind fucking luck. Dumbass. You think you can come here? Become a daddy. Get a clean slate. I was hoping for that, yes. You're a destroyer, like me. Get up! Did I not click it? Oh, no. I say when we're done. Oh. Oh my god, he revived us. The fuck? You're not leaving till I see the real you. What's the real me? I already sparkly raged you. Get up! Oh. Oh, shit. Did I? Did. Oh no, I say when we're done Oh, oh, he brought me back to life I'm not leaving until I see the real you Get up That is so fucking cool Did my son die Blind fucking luck Oh, dumbass You think you can come here, become a daddy Get a clean slate, that ain't how it works You're a destroyer, like me What? Oh no, I say when we're done I'm not leaving until I see the real Get up What? So cool Okay, sorry Bye-bye